¿Cuál es el mensaje que se proyecta a los que vienen detrás? El técnico se la jugó. ¿Qué le queda al técnico como crédito ahí? Tener razón. Cuando ocurre lo opuesto, el mensaje hacia el resto se debilita mucho. Sí, claro. A ver, que quede claro de que Cueva es adulto y él asume la responsabilidad de sus actos. Eso está claro, no estoy hablando de eso. Yo voy a lo otro, ¿no? Al, digamos, si querés, al capitán del barco. Él le dijo a Cueva, ven, sube, vamos a navegar. Y la gente le dijo, no, pero no lo subas. No, sí, yo creo en él. Y todos, de alguna manera también, anhelábamos que esto no ocurriera. Igual no nos sorprende que haya ocurrido. ¿No? Pero, ¿qué responsabilidad va a asumir él? ¿Va a decir, bueno, sí, debo reconocer que me equivoqué? O simplemente decir, bueno, ya, ya está, listo. ¡Al ángulo! En este momento, para mí, sí corresponde encajar una crítica dura. Porque teniendo en cuenta lo que dice Pedro, de esta cercanía que uno tiene con la selección en los viajes y con la gente que acompaña a la selección y que hace de todo por estar cerca y maneja 20 horas y prepara vacaciones y viaja con los hijos y viaja con la familia y si es fuera del país, esperan mucho tiempo de repente para estar cerca de la selección y se van al hotel a esperarlo cuatro horas para que les hagan así y ya es misión cumplida, no duermen del nivel de emoción y llenan el estadio con Nicaragua en el Perú y llenan el estadio con República Dominicana solamente con dos puntos en la tabla de posiciones y reciben a la selección de maneras que no dejan de sorprender. Somos una hinchada espectacular. Espectacular. El hincha que yo he visto en Estados Unidos y que hemos visto en muchos viajes es para quitarse el sombrero, es para ponerles una medalla. Incondicional. Es que nunca mejor dicho, incondicional. Bueno, precisamente por esos hinchas considero que lo que hicieron los futbolistas Cueva y Carrillo al salir un día después de una eliminación durísima desde el 95 que no nos eliminan. Una eliminación además con una imagen muy pobre en el partido contra Argentina con un futuro preocupante y que dos referentes que acaban de cumplir más de 100 partidos con la selección alegremente se muestren de esa manera tan poco empática, tan poco conectada es directamente una falta de respeto absoluta al hincha que estoy mencionando y que verlo de cerca conmueve. Verlo de cerca genera un nivel de orgullo de decir carajo, ¿qué hinchada tenemos? Y los jugadores no pueden empatizar con ese sentimiento, no pueden hacer ese pequeño sacrificio dentro de todos los beneficios que les genera el fútbol y que se los merecen todos ellos bueno, viene con el paquete completo sacrificios y beneficios. Este yo no creo que es un gran sacrificio. Elegir un momento más adecuado para poder salir teniendo en cuenta cómo le afecta a ese hincha ver a Perú como está me parece que es una falta de respeto absoluta para ese hincha para su sentimiento y para la forma en la cual acompañan a la selección. Mi conclusión con eso con esa línea de pensamiento que coincido contigo es que no les importa si les importara no lo harían o sea desde Gareca se generó una adhesión con la selección la consecuencia es la hinchada realmente con mucha devoción por la selección se había hecho como un puente como un puente que vinculaba a la selección con los hinchas los hinchas a partir no solamente de resultados sino de cómo el equipo se entregaba había generado una especie de ellos me representan una sensación del hincha de ellos me representan cuando los papás llevan a los hijos le están diciendo sin decírselo ese es el camino estos son los que nos representan estos son los que con su esfuerzo consiguen que el amor de la gente se presente y tal bueno se instaló se construyó un puente que no existía entre el público los hinchas y la selección y gestos como estos como estos de gestos como ir al tono sonrientes este cueva bailando como si hubiera sido James Rodríguez contra Brasil gestos como esos divorcian al hincha de la selección o sea están dinamitando el puente que ya se había construido que ellos habían construido también hay que decirlo Carrillo cueva los demás ellos fueron parte de la construcción de ese puente que enlazó hinchas de selección pero también están con gestos como estos dinamitando ese puente dinamitando porque además una cosa mira yo hoy día a ver ya no voy a contar una cosa que me pasó pero viendo la imagen ¿seguro que no la quieres contar? segurísimo pero te voy a me voy a segurísimo cuando lo ves a cueva bailando así parece James Rodríguez después de partido con Brasil o sea que lo hubiera descosido toda que ha tenido éxito que ha tenido un momento de recuperación de reaparición de volver a ser el que fue James desapareció un tiempo ha vuelto por todo lo alto hoy día la descosió James Rodríguez ¿no? tú lo ves impresionante impresionante los corners los centros un crack mega crack y lamentablemente en el caso de cueva por ejemplo la imagen se presta a sticker de Whatsapp esa imagen de así es de ayer ¿no? del otro día ¿no? esa se presta a sticker de Whatsapp espectacular cuñado como imagen callacienta de me burlo de todo me llegan todos ¿no? como imagen que representa eso es inmejorable no sé si me captan lo que quiero subrayar que es no puede ser tan indolente no puede ser tan indolente porque ese sticker de esta imagen es eso ¿no? una representación de no me importa nada no me digan nada allá ustedes parados ¿no? o sea eso es la imagen da risa y da pena a la vez da risa porque me parece que es una ¿sabes qué? es una muestra de humor involuntario de parte de Cueva y por otro lado si la reflexionas y dejas reír ya da pena porque está absolutamente al margen de la realidad me parecería a mí me parece a mí este en fin no quería decir nada pero ya me apretó un poquito pero me parece inevitable es una imagen ¿sabes qué? de verdad que una de las cosas más bonitas de acompañar a Perú es ver ver al hincha el hincha de verdad se desvive por la selección yo no podía creer cuando hubiera estado lleno con Nicaragua yo no podía creer cuando hubiera estado lleno contra República Dominicana el estadio lleno lleno eso no hay precedente Argentina hay en estadios mira cómo está Argentina Colombia va a vender estadios mira cómo está Colombia tú crees que si estuvieran como Perú llenarían estadios contra Nicaragua República Dominicana tenemos un hincha muy especial y estos jugadores son parte del motivo por el cual ese hincha se ha hecho tan cercano tienen ese mérito pero coincido plenamente con lo que dice Pedro con más actitudes como esta lo que van a hacer es distanciar y van a pagar patos los que los que sí están totalmente comprometidos es completamente válido que son la mayoría creo que por ahí no va a discutir es completamente válido que alguno de los jugadores más grandes diga hasta aquí llegué ya no tengo las mismas ganas ya no tengo la misma energía y en consecuencia no estoy teniendo el mismo rendimiento es completamente válido sí claro y nadie tiene por qué matarlo si alguno dice sabes qué no doy listo cumplí mi ciclo ya está tenga 30, 31, 33 39 o 40 no se trata simplemente de edad es válido son seres humanos y tienen derecho a manejar sus carreras como les parezca y además el desgaste el cansancio la energía no en todos aparece o desaparece de la misma manera lo que no es legítimo es que si estás a medias si todo te da lo mismo si perder no te mueve mucho como mueve a los demás y te puedes permitir salir al día siguiente como si no hubiese pasado ser honestos con la selección si no tienes ganas así eleven su rendimiento los dos así eleve su rendimiento Carrillo, Cueva o quien haya estado porque hubiese hecho lo mismo de cualquier futbolista de la selección que hubiese tenido una actitud como esa un día después el que no está seguro si quiere estar que no esté así eleve su rendimiento el que no está seguro si quiere estar que no esté necesitamos rendimiento y hambre rendimiento y compromiso totalmente de acuerdo ahora sería importante también saber hasta qué punto alcanza la responsabilidad a Fossati ¿no? porque él se la jugó ¿no? y yo creo que ninguno de nosotros aquí va a decir no lo de Cueva no sorprende yo creo que nadie podría ser tan hipócrita y decir no, me sorprendió lo de Cueva no todos deseábamos yo el primero que esto no volviera a ocurrir desafortunadamente ocurrió ya hemos dicho lo que pensamos de eso pero claro Fossati asumió un riesgo muy grande y lo dijimos antes lo dijo mucha gente está asumiendo un riesgo muy grande tal vez él y esto también lo dije lo dije ayer tal vez él subestimó las posibles consecuencias como muchos técnicos que cuando llegan creen que pueden salvar eso que antes no se ha podido que pueden resolver aquello que otros no han podido es muy de técnico eso es muy de técnico Fossati fue advertido por gente de su entorno cercano ojo que te la estás jugando ojo que estás arriesgando si te sale bien espectacular pero puede que te salga mal bueno yo me pregunto si asumirá la responsabilidad ¿no? porque él es el jefe digamos creo que con las decisiones que toma o me estoy equivocando Fossati no es ninguna víctima de lo que ha pasado no es una víctima porque él tenía la información suficiente él tenía la información suficiente a mí lo que más me preocupa de eso es algo que hemos dicho en este programa y lo hemos dicho varias veces cuál es el mensaje que se proyecta a los que vienen detrás el técnico se la jugó ¿qué le queda al técnico como crédito ahí? tener razón cuando ocurre lo opuesto el mensaje hacia el resto se debilita mucho sí, claro a ver que quede claro de que Cueva es adulto y él asume la responsabilidad de sus actos eso está claro no estoy hablando de eso yo voy a lo otro ¿no? al digamos si quieres al capitán del barco él le dijo Cueva, ven, sube vamos a navegar y la gente le dijo no, pero no lo subas no, sí, yo creo en él y todos de alguna manera también anhelábamos que esto no ocurriera igual no nos sorprende que haya ocurrido ¿no? pero ¿qué responsabilidad va a asumir él? va a decir bueno, sí debo reconocer que me equivoqué o simplemente decir bueno, ya está, listo oye, hay dos cosas o sea ese análisis es importante porque habíamos hablado de sí, por supuesto habíamos hablado de no dinamitar el puente que se hace con la selección ¿no? pero hay que decir de verdad que hay otros jugadores o sea hay que hablar de la selección como un todo en donde la indisciplina la incorrección la poca empatía no desvirtúa a toda la selección no, no, no no es así hoy día apareció hoy día reflexioné sobre dos declaraciones muy potentes que he visto que no son de ahora sino de antes una es de tu entrevista con Sone donde Sone explica perfectamente y lo cito de memoria algo así como a mí me pagan por dormir bien por entrenar bien por estar y tal por comer bien por dormir bien por todo por lo que también hago por lo que a mí básicamente me pagan por lo que hago fuera de la cancha porque dentro de la cancha me divierto lo difícil es cuando está fuera de la cancha es una mirada interesante solamente déjame añadir esto nomás hacer un ni siquiera un paréntesis esto me lo dijeron alguna vez y me quedó grabado a un futbolista le pagan escuchen bien por aquello que sabe hacer y por cosas que tiene que dejar de hacer ese es un mensaje que yo nunca lo voy a olvidar porque yo le dije el futbolista gana mucho dinero pero también tiene que sacrificar una gran parte de su vida en un momento sale pan por esas dos cosas por no ir a fiesta yo creo que ahí él desde su punto de vista se habló de extremo a mí no me parece mal que vayan a una fiesta que se tomen una cerveza que está de vacaciones que se diviertan son los momentos exacto los momentos no es que no es que André Carrillo mañana va le va a pasar factura a la resaca no está de vacaciones y si quiere relajar con su familia que se relaje aquí es un tema para mí emocional es que directamente con no ser consciente de las emociones de ese hincha que los acompaña siempre en este momento por eso la otra la otra declaración que yo recogía es la que dio advíncula a Jesús a Jesús que es buenísima también es magistral o sea es magistral dice mira eso los momentos si yo sé que estoy mal si yo sé que perdí si yo sé que soy un blanco fácil no me voy a regalar no ser tan tonto dijo con otras palabras no él dijo literalmente yo prefiero que me digan que como dijo voy a decir literalmente lo que él dijo que soy como dijo eres un héroe muerto en la cancha yo prefiero que me digan eso a que me digan que me vieron tomando alcohol borracho claro lógico una cosa es la crítica de fútbol de tribuna si quieres malintencionada o subida de tono pero de tribuna otra cosa es que ya te saquen del rubro futbolista para que te digan que eres un este un irresponsable entonces él decía cuando uno tiene la mala cuando le viene la mala cuando está viviendo la mala mejor estar cortito dijo ¿no? me encantó como lo definió no lo había visto antes ¿no? parecía parecía que lo hubiese dicho después parecía sí pero mira como lo dijo antes es un pensamiento genuino y muchos de la selección piensan así la mayoría tienen esa sensación de o sea tienen ese sentido de ubicación en el contexto pero yo sí pienso que a veces hay futbolistas que están más allá del contexto y que no les importa la realidad porque bueno pues yo ya la hice ¿no? yo ya estoy en otro nivel a mí no me importa mucho no me mueve la aguja el hecho de que lo que vayan a decir de mí o sea me resbala me llega lo que digan ¿no? total a mí realmente ¿qué me importa? en verdad me parece que que tú no puedes sentar en una misma mesa de intenciones a Advíncula y a Cueva ¿no? me parecería a mí que lo que lo que quiere Advíncula no es lo que quiere Cueva la línea de pensamiento de Advíncula no es la de Cueva se cagarán de risa serán amigos ¿me entiendes? pero no piensan igual no son de la misma de la misma línea de pensamiento eso es lo que yo creo una cosa es reírte con tu pata y perdón por los subidos de tono de lo que digo otra cosa otra cosa una cosa es reírte convivir pasarla bien en la convivencia otra cosa es que sintonices otra cosa es que seas y cuando un equipo tiene gente que no está sintonizada en la misma no funciona tienen que ser recontra megacracks para que en el divorcio de intenciones jueguen bien hay fricciones internas no es el caso claro hay cosas que salen después yo de Cueva no me sorprende pero de Carrillo sí me sorprende de Carrillo sí me sorprende primero que no tiene los mismos antecedentes primero que no tiene la misma carrera Carrillo se mantenió durante mucho tiempo en los mismos clubes con muy buenas relaciones siendo titular casi siempre está bien ahora bajo un cambio de exigencia y está cómodo revisando su comodidad pero de repente ya no quiere perfecto está bien por eso digo que no el hecho se evalúa si es que ese fuese el caso el hecho se evalúa de la misma manera para todos los que podrían haber estado ahí para Sone para Pablo Guerrero que hoy tiene las imágenes las imágenes de lo más digamos profesionales si quieres llamarlo de alguna forma el hecho se evalúa pero después hay contextos y el contexto de cada uno no es el mismo a mí de Carrillo sí me sorprende y es lo que me lleva a pensar que ya no tiene ganas claro porque y vamos a corte ¿no es cierto? porque son cosas distintas aunque no parezca son parecidas pero no son iguales lo de Carrillo y Cueva son cosas diferentes son cosas diferentes la hoja de vida de Cristian Cueva es una hoja digamos totalmente irregular vamos a decirlo así la de Carrillo te guste Carrillo no te guste Carrillo la de Carrillo es impecable Carrillo nunca ha tenido líos nunca ha tenido nada se ha mantenido en primera división toda su vida siempre jugando afuera siempre afuera se ha mantenido físicamente muy bien sacando de que está jugando mal el día de hoy ha hecho una carrera siempre arriba me hubiera encantado que no vaya a Arabia sino que se quede en Europa pero bueno fue su decisión le ha ido bien y mal en Arabia pero siempre ha estado arriba nunca ha tenido problemas disciplinarios nunca Carrillo se habrá fallado algún gol pero nunca ha tenido problemas disciplinarios se ha mantenido arriba ha sido convocado siempre siempre vino yo lo he visto jugar lesionado a Carrillo y lo he visto salir lesionado en la cancha y me consta que se tiraba de cara cuando aprendió a marcar se tiraba de cara eso se lo recontra aplaudo a Carrillo no le cuestiono ninguna cosa desde el punto de vista profesional se cuidó y se mató me consta lo he visto no me lo han contado si no hubiera jugado tan bien como jugó ahora no cuestiono esa parte profesional lo que cuestiono en él es la indolencia en este momento la indolencia como que le llega pues la gente eso es lo que cuestiono no tiene que ver es diferente al caso de Cueva el caso de Cueva es diferente Carrillo se toma un avión va a Arabia y agarra a su equipo y se pone a hacer pretemporada Cueva no Cueva está en un contexto ya lo dijimos ayer en el que mañana no tiene equipo y pasado tampoco Cueva está en un contexto